Música Bienvenido al canal La Mejor Asesoría Educativa, donde aprendes todo rápido y fácil. En esta oportunidad vamos a trabajar con intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Para ello, resolvamos el siguiente ejercicio. Primero, obtener los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f de x igual 2e a la x menos e a la menos x. Sabemos que una función crece cuando su primera derivada es mayor que cero. Es decir, al resolver esta inequación o desigualdad, se obtienen los intervalos donde la misma crece. En este caso, la primera derivada se obtendría de la siguiente manera. La derivada de 2e a la x es 2e a la x menos, la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Luego, menos por menos es más, acá lo tenemos. De manera que la primera derivada es 2e a la x más e a la menos x. Ahora bien, debemos resolver cuándo la primera derivada es mayor que cero. ¿Pero cuándo esta expresión es mayor que cero? Siempre. ¿Por qué? Porque las funciones exponenciales siempre generan un valor positivo para cualquier número real. Y acá estamos en presencia de la suma de dos funciones exponenciales. De manera que si sumamos dos valores positivos, el resultado siempre será mayor que cero. Por lo tanto, podemos concluir que esta inequación se cumple para cualquier número real. Por lo tanto, podemos afirmar que la función siempre crece, de donde se desprende que la misma nunca decrece. En pantalla se observa una porción de la gráfica de la función. Obsérvese de izquierda a derecha. La función siempre crece en sus imágenes. No es necesario graficar la función para saber esto, ya que lo determinamos en forma analítica. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Gracias.